Este River sí que transpiró la camiseta, igual nadie, nadie va a transpirar tanto como aquí adentro. A ver los chicos de climatización, llamado solidario, por suerte seguimos en fútbol, entonces queda disimulada la transpiración, pero claro, le metieron ritmo allí, en Banfield, en el sur de la provincia de Buenos Aires, donde Boca parecía que lo tenía, había aparecido el gol de Chávez, que ingresó no entre los titulares, y que le va a dar el gol a Boca para ir ganando el partido, tuvo chances importantes Banfield, fue un equipo que jamás se mereció ir perdiendo el partido, en las opciones lo estamos observando, de hecho, erigió como figura a Agustín Orión, gran responsable de que Boca no vaya perdiendo en ese primer tiempo, la lesión del Cata Díaz, se estima que también estará un tiempo afuera, una distensión de ligamentos, obviamente todas estas cosas son evaluaciones, porque después los estudios, como lo de Craneviter, dan la pauta del tiempo, que los jugadores van a tener que estar fuera del campo de juego. El pedido de disculpas lógico, Andrés Chávez fue gran responsable del ascenso de Banfield, con sus goles, equipo al que enfrentó ayer, y al que en esa cancha que conoce tanto, debió marcarle el primer gol de su carrera deportiva, pero no iba a quedar todo así, porque Terzaghi iba a tener la gran opción de ponerle justicia al resultado, si tuvo que haber un ganador, era Banfield ese por lo producido en cuanto a situaciones claras, en el primer tiempo, Terzaghi, la justicia, el empate a uno, esto va a ser reconocido justamente por todos los protagonistas, que Banfield no merecía irse de este partido con sus manos vacías, descuenta dos puntos Boca, este resultado le vino bárbaro a River, allí el abrazo entre el Vasco, Arroa Barrena y Matías Almeida.